Elé, 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 tu roca Gózate delante del Señor, porque elé, tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, tu es tu don Elé, 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 tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, tu rey Gózate delante del Señor, porque elé, tu rey Elé, 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 tu rey Gózate delante del Señor, porque elé, 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 tu es tu don Gózate delante del Señor, porque elé, 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 tu roca Gózate delante del Señor, porque elé, 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 tu rey Gózate delante del Señor, porque elé, 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 elé elé, 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 elé en los golpes que usted y yo me decíamos todo el castigo, Jesús lo recibió en la cruz del caballo tocan todos, todos porque el santo nunca pecó él nunca pecó hermano, una muerte terrible del cual usted y yo, el santo estaba ahí lo recibo él hermano, y al principio de Jesucristo solo por el hecho de él, porque hace en otro lugar tengo que amarlo, 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 amarlo porque él se lo merece, él es digno y amarlo, que es ese amor de él que él quiere, por eso nosotros no es nuestro amor propio porque pague lo que él hizo nada más obedecerlo obedecerlo, nada más entregaste a él porque él no puede hacer nada todo lo hizo mire hermano yo estoy en liberación, ok yo, año, de fin, te metiaron y una palabra de Dios, sí, todo bien pero cuando uno ve lo hemos puesto en detalle o cuando usted ve el poder de Dios y lo que Jesús hizo uno puede dimensurar más con más fuerza con más realidad lo que Jesús hizo en la puerta del barrio fue tremendo amén, amén hermanos sino que le quito el pecado del mundo cuando tengamos Jesucristo en nuestro corazón cuando recibimos nuestros pecados son terminados ¿estamos? amén terminados incluido también las maldiciones son quitadas ¿correcto? amén porque dice la palabra de Dios maldito es aquel que es colgando en un madero aquí pasó maldito es que aquí es colgando en un madero entonces Jesús hizo maldición por nosotros ¿qué? bien cuando usted peca la consecuencia lo hizo la palabra de Dios y hay cantidad de improbidades que ponían todas las cosas porque es por el pecado por el pecado pero y al quitar el pecado porque el quito no quita el pecado nos perdonamos porque por lógica iglesia por lógica la consecuencia del pecado son quitadas por lógica se cayó porque la causa de tu enfermedad la causa de tu fracaso la causa de todo tu rol toda tu cosa fue quitada es efecto causa tras efecto ¿estamos? lo triste es lo triste es que lo estamos leyendo sabemos que es verdad sabemos que lo hizo y lo triste es que estamos aceptando la consecuencia de este pecado como sabía nosotros no hemos hecho no lo habrá quitado entonces la persona estamos leyendo cristianos a ver todo yo acepta la enfermedad acepta el fracaso la mina los goles entonces acepta pero entonces ¿cómo está la verdad? de hecho Jesús lo hizo en la cubierta para Dios estamos y es cierto a mí no es eso entonces ¿qué está pasando en la iglesia? ¿por qué personas están aceptando la enfermedad? están aceptando eso y ahí hay un problema y si por supuesto lo conoce ahí ¿sí o no? bueno ok si usted acepta esto quiere decir por su fruto la enfermedad quiere decir que usted está aceptando o está echando por el suelo lo que Jesús hizo realmente la cubierta a varios para eso dio un punto este ministerio este ministerio que le decía el pastor ayer este ministerio vino Jesucristo hizo señales milagros ustedes saben incluso a María del Evangelio a la primera parte un tercio de todo es Jesucristo Jesucristo y todo demonio San Andorio se fue se llama los discípulos se hizo lo mismo San Andorio está en un sitio de Jeje y reía de otros pueblos a desmantar el abrigo porque con el poder de Dios en nombre de Jesús está sanado liberado por el recurso pero eso es lo que ha sido mil años para atrás el libro de Jesucristo para reforzar esa área que la iglesia está fallando gracias lo creo ¿cuál ha habido la conclusión del error iglesia luego del corazón por eso es Jesucristo lo amo con todo mi corazón porque Él sufre cuando Él hace algo grande y la gente toda la acepta acepta lo que no acepta lo que Él hizo digamos en su fruto la persona cuando ha dado loco cuando ha dado cosas Jesús sufre yo lo hice 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 el error una conclusión que ha habido la iglesia a nivel mundial no en toda por la mayoría es esta que cuando estamos en Jesucristo como nosotros yo soy salvador creen que ya los demonios que estaban con usted acabando con su vida por nada en pecado o maldiciones en nacionales creen que los demonios que saben que al serán a Jesucristo como su único salvador ellos se van ellos no se van repito la conclusión y error es este que cuando se está a Jesucristo como su único salvador que de hecho los pecados son quitados perdonados creen que el demonio que está en usted tantos años por pecado que cometió se van se van automáticamente claro sigue ahí sigue ahí y por eso a veces no hay una diferencia entre un cristiano bien como el Señor salida como el Señor con una persona que no conoce de Dios que no conoce nada de Cristo que ha tenido pecado no hay mucha diferencia por relación a la enfermedad no hay relación ni por eso no hay ninguna diferencia usted usted Pedro de que sufre yo sufro de dolores diabetes aunque Pedro un hombre intachable de Dios yo creo que el Señor es un grito todo bien aquí está Luis hombre mundano vas a poder vas a poder vas a poder usted que sufre yo sufro de diabetes que diferencia hay iglesia hasta hospitales llenos hospitales llenos de cristianos wow tremendo hermano por eso Dios no ha entrado aquí ustedes donde va sanado el número de Jesucristo va sanado que hay que hacer este mono que está desde hace años sin usted el propietario que comenzó usted promocer por las cosas que iba a aplicar a usted de aquí está en su deporte acabando tienen que irse en el número de Jesucristo son expulsados de aquí sencillo se han expulsado y usted va a quedar sano no creo no 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 porque porque ciertamente hay un transgreso en el número de Jesucristo pecados por su dolor y por su por su que hagas en el número de Jesucristo curados sanados porque se lo hicimos ahora dos mil años atrás lo que vamos a reclamar es reclamar no a Dios Señor sáname Señor sáname Jesús sáname Jesús sáname no a Dios no a Dios no a Dios sáname o entonces yo voy a ir cosas y te sano pues ya está sano ahora tú después de tu responsabilidad creemos en lo que dice aquí la palabra de Dios y échale con lo que está ahí como que no nos van haciéndolo o que no nos van haciéndolo sencillo a los que no despertó de una a los que ya no pueden tener memorios no que no entiendo que no el error somos espíritu alma y cuerpo somos carne los que no nos habitan aquí de cruzando o sea también se comunica con nosotros y vida a través de nosotros a través del espíritu no a través del espíritu entonces el alma y perdón no es nuestra alma entre el pensamiento entre los emociones no ni el cuerpo no el hábiti y se comunica a través de en el espíritu el espíritu ¿entiendes? el espíritu el espíritu lo tengo una víctima en el cuerpo y por si tan enferma la persona enferma no es bueno una conferencia no sé por qué yo me trabajo a mitad de este punto no estaba planeado para tumbar pero en el salario porque hay que hacer por el señor salavante es hermoso Jesús el rey por un gente no 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 ni se gustan en el espíritu porque te han matado la mayoría por demonios ellos tú no hay gozo una persona no hay gozo no hay gozo no hay gozo no hay gozo el señor me llamó a este militerio al tiempo completo en el militerio que es el Jesucristo incluso el nombre que opuso el Cristo liberado que opuso por él el odio la iglesia no el señor el señor me preparó un nazi me he dado cuenta que el señor me preparó en Italia aún antes de ser cristiano yo tenía muchos ataques antes porque no sabía la verdad no hace ahora estamos en el mundo yo la persona que es una persona en el mundo eso hizo mucha maldad muchas cosas uno que es muchas cosas no conocemos la verdad y yo yo la persona que me acostaba y yo pulaba yo salía de mi cuerpo yo salía salía de mi cuerpo yo la persona que me acostaba apenas que me acostaba yo quedaba el móvil no me puedo mover y eso no me puedo mover no me puedo mover pesadillas muchas pesadillas con perros negros me perseguían con altura todo eso tenía yo enfermedades yo era yo fui a la asma eso era un terrible de me entretenido sufría muchos dolores dolores en la soltura de la espalda yo siempre soy deportista gracias a Dios porque soy deportista entonces yo me aducía que el dolor que tenía yo en la espalda era porque tenía de las pesas de la guinace todo eso tenía yo hermanos alergia la vez sufría alergia yo no podía mi esposo para que tenía el perfume porque enseguida yo estaba enseguida con alergia enseguida también tiene un dolor aquí también sencillo aquí yo pensé que yo me analizaba por este dolor porque dolor aquí ya tantas cosas que yo sufría hermanos tantas cosas que yo sufría ya hay mala digestión bastante mala digestión sufría yo bastante bastante eso es un par de consola a Jesucristo cuando a Jesucristo lo conocí en Estados Unidos hace como 15 años me entregué a él me empecé a hacer vida si no la enseguida porque el cambio yo creo es un cambio o sea antrático gracias a yo estoy en un iglesia donde me enseñaron buena doctrina donde el libro océntico y el libro océntico o sea muchas 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 palabras muchas palabras cada reina incluso hablar como el pastor que le es hablar bien o sea hablar con mucha sabiduría o sea casi yo me creo que una en inglés ya muy buena muy bien entonces no sé que no sé qué lo hay con incluso en el amigo y pero saben que hermanos iglesia tengo su importancia sanidad a pesar que me convertí al señor y le sería señor en la iglesia los ponernos que tenía yo no se fueron repito los ponernos que tenía yo siguieron políticos políticos y entonces yo empecé a meterme ya en liberación me empezó a usar mi liberación pero en una forma que en una forma como gritando y gritando con guía que está bien y yo buscaba ayuda iglesia yo buscaba ayuda mira antes encima lo que después implica a todos demonios ya demonios pero no ya que me ayudara nada 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 o ni nada pero si sigue igual yo con autoridad y con dos retos saco su ley y yo pero en su gracia misericordia pero no entiendo que eso fue parte de preparación para los que usan mi boca yo entiendo perfectamente que está enfermo yo entiendo que tiene asma yo entiendo que tiene gores yo entiendo todo eso porque muchos sufrió yo sé que muchos de pesadillas yo lo entiendo su fijo entiendo que ustedes tienen mucha o sea la parte que no le rinde se van y no se le va yo entiendo que en su rey el señor de su gracia me corrió y hace 4 o 5 años 6 años me colocó en el meditero ocultaje en el completo eso me ha ido poco a poco enseñando cada vez más él cuando uno es fiel él levanta más cosas a uno él es fiel a lo que son plantos intentando una deliberación en la forma que yo me uso de una forma muy corriente digamos por ahí que es muy común es muy diferente me pude expulsar todo lo que tenía yo era mucho demonios mucho demonios porque aparte de eso yo la persona como yo tuve negocios y nada esa pesa tiene mucho orgullo mucho de bueno de exibisonismo de exibisonismo se resulta lucir todo tiene mucha clase de moneda y cuando uno está en ese mundo así uno que es mujeriego entonces tiene mucha lujuria tiene mucha lujuria comunicación de la siria todo eso es bueno que hacer el todo y no de eso se fueron ya pero la iglesia que están matadas con esas cosas yo me salgo de la violación al serrador lo que asco que tuvieron en ello a romper vínculo de los programas quedan abradas a uno tiene relación con alguien devolverle todo eso, yo solo lo digo lo que explico, todo eso lo digo más la conferencia todo lo explico, empecé a hacer el liberaje no sabía, créanme que no sabía los planes de Dios, como Dios lo iba a hacer yo pensé que iba a meter a trabajar en la iglesia, estaba yo en liberación ni sabía ni idea, yo me llama una persona a mí, un cuñado, me dice oye, en esta parte hay una persona que está enferma, que tiene los pies hinchados mi hija ha agregado, de hace muchos años, le dije, ella es cristiana, o si lo que estamos ahí es cristiana, no soy de la buena cristiana yo dije, tranquilo, esa no va a quedar, son palísticas enseguida, para quedar sanas enseguida, no te preocupes yo dije, tiene tarjeta de, para exportar otro país, tiene tarjeta de, o sea, para llamar tarjeta internacional o sea, aquí tengo, maracala enseguida a mí entra en eso, a mí entra en eso, yo también me formó en el sentido de que, cuando yo tengo algo, y yo va a hacerlo, de una o algo yo no espero de que, ah, que tal, que tengo entre cinco billetes, que diga, no, de una llámala acá enseguida, cuando volé con la mujer ah, sí, mi hijito tengo así, 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 asado, pinchado, para salir, también, para salir en la calle tiene que ver el pozo, a ver, cargarla para salir, en la multitud, la fueron, vean, y usar zapatos, sandalias, ni sandalias tiene que dormir en la cama, que dormir en el suelo explicaba a mí, era, para amar que estaba yo le dije yo, yo estoy muy importante, iglesia yo no estoy muy en cuenta, el Señor siempre se quiere glorificar, siempre glorificarse para Cristo porque los testimonios son importantes los testimonios son importantes para el reino de Dios, son importantes incluso aquí estamos, como aquí por el testimonio que yo pago, el testimonio que es la palabra de Dios y el hombre Dios tiene testimonio y cuando, ¿qué le digo? toque, hermano, la entidad, hermano yo te gustaba quedar bien pero antes de esa, hermano necesito que usted me tome una foto de sus pies y me lo envía cuando tenga esa foto aquí yo la oro recuerden que yo no sabía que yo podía yo esté por fe y por teléfono entonces ah bueno, bienvenido entonces la siguiente ¿qué hermana te pasó? no, 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 no son muy humildes muy pobres no, hermano no, hermano cualquier cosa no, que es mañana entonces le paro dos días, tre días para llamar si, ya tengo la foto la sangre, la sangre, la carne, la carne, la carne, la piel, la piel, la hinchada, todo y manchada y manchada ya el cuerpo, el cuerpo ya manchada entonces yo, oh, que hermana, bien, 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 bien me dijo que era a mí entonces te califico de la máquina ahora vamos a hablar por usted cuando yo digo voy a hablar por usted estoy hablando hablando con ella me sale una voz por el teléfono de ella ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy y me digo y me digo ¿quién está ahí? pero me digo no, otra vez todavía me digo ¿qué eres tú? ¿qué eres tú? yo soy María Alonza María Alonza yo no sabía a esta altura a esa altura quién era María Alonza en ese momento María Alonza es un demonio es algo muy conocido que me parece poderá en donde usan un yo sobre esa pulvería María Alonza le digo María Alonza sí, María Alonza o quién, quién y cómo me parece a esta mujer entonces me empecé a explicar a mí me empecé a explicar eso lo tengo a incluso yo eso lo parqué se la grabé no me quedó en sorpresa yo creo que como fuiste la cosa tan así yo cogí el teléfono y grabé lo que hablan o sea tan papá en el teléfono y yo grabando grabando con lo que estaba hablando ella entonces eso está en YouTube todo está en YouTube todo está en YouTube te pueden buscarlo y usted me explica ella no, lo que pasa es que yo estoy aquí de tal fecha porque la vecina Dios te nombre es la vecina la vecina le dio le hizo jugería y me envió le dio un jugo de maracuyá acá Dios no me es jugo un jugo de maracuyá que ella incluso lo probó no le gustó y el resto se lo dijo al perro el perro un perro que estaba ahí y el perro se murió enseguida de ese momento aquí estoy yo y tremendo ¿y por qué esa mujer lo hizo? por envidia por envidia por envidia por envidia hermano tremendo se ahí empezaba la verdad yo ah te cuento y ya porque esa mujer gracias a Dios se fue todo está bien está bien eso hace años como empecé mil años se va a hacer la mujer que osama burguería y déjeme si ustedes la mayoría de ustedes la mayoría de ustedes la han hecho burguería por qué lo digo porque la mayoría de gente que les he hecho liberación el 95% hasta el 600% encontrado demoler burguería sea que usted hiciera burguería sea que usted hizo burguería sea que usted invitó a alguien para hacer burguería o invitó a acompañar a alguien o padres abuelo hicieron algo de volvería. O sea que las posibilidades son altísimas. Entonces, ahí empecé a ver que el asunto funcionaba. Entonces, empecé a hacer por así, por teléfono, entonces que tal por internet, ya, por YouTube. Y empecé por YouTube. Primera persona que empecé a hacer liberación por YouTube, o sea, por teléfono, con cámara, por cualquier parte del mundo entero. El demonio me hace a la gente que está allá, pero yo fuera el nombre de Jesús, antes de irse a ver con el cuento todo el rollo, y se vaya a ver. Y las personas quedan sanas y liberadas. Es el dolor de Dios. Para Dios no es imposible. Aquí no se trata de la tecnología. A esta lectura, a esta lectura, han sido liberadas miles. A esta lectura ya, este unitero ha crecido. Que ya estamos, tenemos ya sedes en varios países. Estamos en más de 15 países actualmente. Tenemos este ya grupo, haciendo ya liberación, incluso con apariencia y liberación a iglesia. Estamos en Argentina, en Argentina, fuera de Argentina, en México, en Japón, en Alemania, en Suiza, en España, en España. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos gente haciendo liberación, que yo he nominado a través de este ministerio. Este ministerio no es un ministerio para montar iglesia. Este es para las iglesias, temas actuales, o iglesias que van a subir. ¿Para qué? Para que las iglesias hagan lo mismo. Hagan lo mismo. Aquí con el pastor, yo sé que van a hacer lo mismo ustedes. Porque iglesias, yo estoy aquí con los dos días, y te van a ver por Dios. Usted va a ver por Dios aquí, usted. Pero yo no voy. Pero antes no va a llegar esto. Ustedes van a aprender sobre liberación, y van a hacer lo mismo también ustedes aquí. Si estamos aquí, ustedes han grupos de liberación. Ya hermano Martín, pero hermano... Otro hermano que... Ya empezamos con la liberación. Ya saben más preguntas cosas. Pero eso no sale para ellos, para todos ustedes. Ustedes van a aprender sobre liberación. Danos libros. Por eso miren los libros antes, principalmente. Y que tengan todos los libros. O dan conferencias. Hay tres tipos con presas gratis. Ustedes pueden verlas, estudiarlas. Y que eso para ustedes es parte de Jesucristo para ustedes. Es parte de Jesucristo para cada uno de ustedes. Ya está bueno usted tanto barro, declarado del diablo a ustedes. Sin... Injustificadamente. Toda la santidad no es buena. No es buena. Gracias por lo que está afectando. No me da esto. Este es lo menos un poco que decimos hermanos. Lo que hay conferencias... Es un lado. Voy a hacer... Básicamente aquí todo día. Pero porque es lo máximo. Voy a hacer algo. Un poco de liberación que voy a hacer ahora. Que ya empezamos a hablar sobre liberación. Y que a mi iglesia. Ustedes. Que en ustedes hay muchos demonios. Muchos. No miren. ¿A qué? A tomar el demonio aquí. Aquí. Dentro de ustedes. Dentro de ustedes. Pero muchos demonios de ustedes ya empezaron a irse. Muchos de ustedes ya empezaron a irse. Muchos de ustedes ya empezaron a irse. Agregando. Y hoy. Alguien que ya se siente un poco diferente. Es más liviano. Alguien que ya se siente un poco diferente. Levanté el brazo. Alguno que se siente un poco... Alguien que ya se está haciendo libre. Ahora mismo. Levanté el brazo. Que sí un poco más diferente ahora. Hay algunos ahora que ya se está abrindo. Yo sé que hay algunos. ¿Estos tienen un poco eliviano o el aliviano? Algo se les salió. ellos conocen, ellos saben ellos saben y antes que lo den, ellos saben guiando porque saben que Dios lo dio para la vida en el nombre de Jesucristo ellos saben lo creen ustedes van a ver muchas cosas ahora así es por eso el recorso al canso es él es yo me gozo hermano yo no sé usted, yo me gozo hermano yo cada vez que voy a iglesia en cosas de que son todo yo yo me gozo hermano yo me gozo vergüenza, uh hace rato vas a ver vergüenza por mi la vergüenza es un demonio yo me gozo en Jesucristo amén yo soy el rey yo ahora en adelante yo ahora en adelante me gozaré me gozaré en Jesucristo en Jesucristo amén amén así es aleluya el grado del universo aleluya aleluya así es gloria a Dios vamos a hablar una cosa sencilla entonces hablo un poco sobre liberación una doce o una hora de once ahorita hacemos un break un descansito pero quiero quiero visitarles a ustedes liberación o hacer ustedes liberación voy a procurar hacer liberación a nadie quiere porque esto es lo que quiere y quiere uno por uno cada uno ustedes lo que hace uno por uno o lo que lo que aprendan uno por uno es que en un cuarto que tenga unos líderes al lado que aprendan o lo que aprende lo que aprende yo pintar el demon hablando a través de usted como quieren hacer lo hacemos pero 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 porque bueno acuerda que sufrido lo hizo si me pues ya ahora demonios a mi gente hoy día tan pastores que no quedaba del demonio no quedan andados nosotros no vamos con usted yo le digo yo hermano entonces entonces en la época de jesús entonces usted no podría andar con jesucristo porque jesucristo lo que hablaba del reino de dios y estaba demonio entonces no podía andar con el demonio porque jesús lo hacía ni con pedo ni con nada lo hacían porque lo hacía hay un tema que dice problemática y solución al pecado como ha respondido el cuento como ha respondido el problema antes de jesús ha respondido el problema desde la experiencia de adán lleva a repos el problema le dio un total de derecho legal a satanás ustedes no saben así todos ya no estaban ricos vayan la obediencia del pecado el pecado es una de las puertas de entrada al cristo demonio pecado es el gran pecado usted nunca se enfoque en el demonio enfoquese en la palabra de dios lo que dice la palabra de dios arregla su vida porque que es liberación que es liberación es decir arreglar cosas por el señor con dios a través de jesucristo por supuesto porque sin sin jesucristo no pegue a dar padre a través de jesucristo y arreglar la vida con los demás y con su hijo mismo hay que perdonar y amo a dios amo a dios amo a dios es la palabra de dios pero si tienen un encorgo maldito no hay perdonado eso no vale acuerdan acuerdan lo que dice jesucristo le preguntaron lo más importante de la ley de mandamiento amarás a tu dios con todo tu ser y a tu prójimo a ti mismo a tu prójimo ahí se resume toda la ley si es cierto entonces vamos a ir a la iglesia pero tenemos enemistades incluso dentro de la iglesia que lo hay ni se hagan ni se hagan ni se hagan no se lo perdonan hay demonios ahí entonces hay que arreglar las cosas son de los que están no son más es conocerlo a la palabra de dios entonces en este edición en lo que hay que es decir hay un huevo que la fe no es cristiano porque son cristianos todos son ya cristianos evangélicos cristianos pero no son cristianos de los cristianos y todos son cristianos ya no me imagino que si no en el libro de la biblia para que ahora abramos nosotros los ojos a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces guau número uno con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido aunque el marido te va a mandar y ese enseñará de ti que ya digo una cosa de la mujer mira anda ya sabes antes no te has dolores para nombrar ahora si vas a alumbrar con dolores si el paso del beso dañe el cuento ya lo que le digo por cuando decides a los de tu mujer y comiques de largo de que te mande diciendo no comerás de él escuchen esto maldita será la tierra por tu causa cuando lo comerás de ella todos los días de tu vida espinos y carlos te producirá y comerás plantas del campo como al suelo de tu roto comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra entonces le ponen a tu gente a capro ah, vemos aquí que pecó a la tierra pero no solamente lo afectó a ellos dos sino a lo que está alrededor y la maldición es lo que está alrededor, lo que está nos afecta, nos afecta eso es lo más peligroso, lo que pensamos y el señor la persona que quedó más grita es un problema es un problema por eso hubo un mal pecado incluso cuando alguien peca un matrimonio afecta a uno o dos afecta a los hijos, afecta a los vecinos, afecta a los que nada afecta y en el número 27 y 28 hay cantidad de cosas por la consecuencia del pecado maldiciones si obedece mi palabra, si obedece mi mandamiento, serás cabeza y no cola tú prestarás a personas, o sea, estarás viento en todo, porque en todo tendrás, hay una cantidad de cosas, te darás a luz, o sea, te darás frutito en todo, te tocarás a tu mano, todo, todo, todo está, si lo obedece, dice la palabra de Dios ahora el otro cuento, que es donde mucha gente está metida, está cristiano, injustificadamente si no obedece mi palabra, dice la palabra, te llegaran estas maldiciones, entonces empieza ahí, en vez de cabeza, ahora va a ser, por la en vez de tener hijos, todo hijo, nada, lo contrario, dice cantidad de dolores, enfermedades, incurable, dice dice todo hijo, nada, lo cual dice, grande de cosas ahí, la palabra y en el libro, dice, dice y también llegaran a la tercera y cuarta generación, o sea, que esa maldición llega, pasa a los hijos, nietos, pasa a todo eso, porque la persona, te cojo iglesia, la consecuencia del pecado, la maldición entre cosas, quiere decirle que del principio de la creación, hay un tremendo corregón, tremendo corregón, que estamos malos, hay una solución a eso, pero no hay ningún gusto, entonces Dios se vio aquí, se hizo carne, Dios un hijo de Jesucristo, a la solución, nunca creó que fue justo, vino acá, y fue la cruz, usted sabe bien que Jesús, dio otros pecados, recuerda que allá, Jesús grito, Jesús no, la maldición es, también la quitó, Jesús, también la quitó, Jesús no existe, sino el cristo, también la quitó, Jesús no es, también la quitó, porque está maldito que se creó el calma de Dios, las iniquidades, aquellos pecados grandes, le dieron las iniquidades, también, también Jesús la llevó, lo dice la palabra de Dios, misaías la llevo patos los patos no saben pato, pato, pato Jesús aumenta en la gloria, en el gloria, en el gloria, en el gloria, quebró, pavuló todo Jesús en la gloria, todo la consecuencia de ese pecado si todo eso originó la caída de la banda, originó toda esa enfermedad, toda esa desobediencia el camino de esa maldición, todo el cielo se la cobra, se la cobra, se la cobra, se la cobra a Jesús quitarla pues por lo rica de Dios la iglesia se quita así yo aquí tengo algo esto que ha agarrado aquí, esto depende de esto amarrado aquí en una, amarrado esto se quita, pues esto se quita enseguida ¿estamos? así fue, así y así es 100% así es amén pero los demonios se quedaron ahí, por ejemplo, los demonios se quedaron ahí, que echaron en el número de ejesos para eso es un odio, que es el minore y que van a fuera de demonios pero el poder autorizado te para hacer bienes y corruptos y sobre todo el poder del enemigo, sobre todo el para eso es un odio entonces, que han solucionado la iglesia, que van a solucionado el problema de la maldición y los pecados todo Jesús lo hizo en la puerta al barrio esa fue la origen de la humanidad y todo, Jesús todo lo hizo en la puerta al barrio todo si analizamos esa porción a la Palabra de Dios y con base a la Palabra de Dios, con base a mi iglesia esto es lo que yo todo tengo, lo sueldo a todos los dos de ustedes para la iglesia hay el mismo vago como dice Pablo, hay el mismo religio del Evangelio a su nombre de Dios a Cristo hay cuatro o cinco formas cuatro o cinco formas de entradas a los demonios que de esos demonios no venían a jugar los demonios venían a robar matar y destruir generales y usted que va a hacer liberación porque un pobre de ¿por qué? que mucho usted va a hacer liberación porque usted conviene porque es más fácil echar un demonio es más fácil que usted ir a la parte de su bolsillo y aplicar la emergencia o medicina toda la vida más fácil o así si usted lo va a hacer pues ya lo va a hacer por fe y usted lo va a hacer en el nombre de Jesús pero tengan en cuenta que es el resto en su vida o contarle a otros hay cuatro o cinco formas donde entran los demonios o estar en plurio una según la Palabra de Dios maldiciones internacionales ¿cuáles maldiciones? maldiciones internacionales maldiciones internacionales son pecados como su palabra dice generaciones, generaciones están cometiendo un sonido del pasado padres, abuelos, abuelos abuelos, abuelos esa persona que hizo por allá a usted también le diga esa maldición a usted y por eso que si usted es si usted es mas geniado analicen como fue su padre su abuelo también analicen si usted no le ha aburrido analicen como era aquello son demonios de aburrimiento que trae usted o de no que trae usted o están enfermos con diabetes yo le digo diabetes porque diabetes no me ha encontrado más de ocho veces ese demonio de diabetes y él se guiaba yo estaba en el pastore que me habla ese demonio de diabetes lo tengo en la internet que está en Youtube y entonces vienen los antepasados entonces vienen los antepasados entonces viene diabetes analicen si el padre de Corea viene Corea viene Corea entonces como viene todo Corea entonces ustedes van a analizar eso de verdad analizar eso ok los antepasados ustedes van a tocar eso porque esa maldición ya Jesús la quitó ya usted ya usted ya usted ya usted ya Jesús la quitó ya Jesús la quitó ya Jesús la quitó ya Jesús la quitó actuando en usted como es esa maldición todavía se sintiera en usted porque yo se quedan ahí yo pongo el ejemplo de esto así como digamos cuando uno ponga una casa digamos no lo hace en un negocio 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 ya de la mente es tuya pero hay que sacar las personas de ahí incluso en otros países lo que realmente sucede así mucho que la persona va a pensar que y está ahí esta gente ahí que ya la ha compré y no quiere salir de ahí que es un juez que es un policía para que lo salgue porque esa persona ya no es para salen no para nada en el que se va a hacer y esa casa es mía y igual igual a unos años y aquí no me voy y aquí no me voy por un tiempo de un cuerpo eso es lo único que somos del señor y tenemos lectoriales a este cuerpo, pero somos espíritus a este cuerpo de hecho nos morimos, estamos en el cuerpo aquí, se queda entonces, malizones generacionales, no se lo piden ustedes hermanos y hay que empezar a sacar los demonios ¿porque? porque son los mas viejos que están en ustedes y ellos cumplen un reino, porque tienen muchos, muchos, muchos demonios ahí muchos demonios, muchos, muchos no son cinco, ni cien, manejan muchos, hasta miles demonios la máxima cantidad de demonios que he encontrado es un cristiano que trabaja ahí y cumplir a un bien firme, son 895 mil demonios, 895 mil demonios o sea que, duramos cuatro horas, eso fue el comienzo del ministerio hermano, en el tercer ministerio, ellos han habido unos casos tremendos ¡wow! o sea, me probó fuertemente ahí y me enseñó entonces, malizones generacionales iglesias tienen que sacar a ustedes de su casa, de su cuerpo, en el nombre de Jesucristo y aquí usted va a hacer el libro, ok incluso déjame decir, déjame decir una pequeña oración aquí en el nombre de Jesucristo, demonios, ustedes están incumpliendo demonios es algo que en el nombre de Jesucristo, todos los que están aquí, dando vueltas aquí demonios, si ustedes se pueden venir de aquí y empezar a ir a esta persona de allá, de en el nombre de Jesucristo demonios, cuando dice, van a recoger todas las cosas, ok no van a dejar a esta persona, ajá se van a dar, se van a dar, se van a dar, se van a dar, se van a dar si tienen demonios en los hijos, también se van a ir a en el nombre de Jesucristo ustedes demonios generacionales, todos ustedes hablan en el nombre de Jesucristo ustedes tienen permiso para hacerse ir a esta persona de allá y directamente en el nombre de Jesucristo y le digo que hay en el nombre de Jesucristo busca ayuda afuera y porque demonios principales, cuando tengo vueltas aquí, demonios serán de autoridad sobre te unirte aquí aquí en tu momento, pero en este lugar, si tengo autoridad porque aquí , yo me trabajo aquí, en este local así que el nombre de Jesucristo se saco de aquí, en el nombre de Jesucristo sabe que todo demonios, cuando uno ve por aquí, el nombre de Jesucristo lo saco de aquí, en el nombre de Jesucristo los asos y yo ocurre aquí en el nombre de Jesucristo porque yo digo que demonios ven aquí a conversar esta diversión que va aquí bien, entonces maldiciones generacionales primero eso bien otro otra corta que vamos a ver vayan apuntando, dicen los libros de los libros antes de terminar el segundo, quiero explicar algo en otro maldiciones generacionales como son pecados que contíamos antes los demonios pasados los demonios pasados a usted quiere decir que ya usted si es inocente, si es lo ve incluso en el vientre de la madre tiene ya demonios de ellos pero tiene así algunos demonios en su cuerpo desde el vientre porque ya tiene vida o sea ya, no es un pecados de usted que han depasado a su sigla y lo que escuchan en todas esas mansiones son los demonios entonces ya están en usted sean inocentes por eso son niños niños en pueblo desde nacidos incluso niños que ya no dan ni los famosos los famosos que se le prenden el ombligo el... ¿cómo está? el botón ombligo no se que, no se que los demonios que quieren matar al niño ya o durante el embarazo durante el embarazo hicieron algo debido o el hombre le pegó a la mujer o la mujer le pegó al hombre o dudó y corre o qué cosas hay cosas cosas, traumas le entran al niño que está ahí y son de uno que entran enseguida ahí por eso es que muchos niños ya salen ya con miedo con pánico, de río, de río, de río, pánico es no lo sé es que alguien está mal que no lo pegó no fue pecado ¿ok? sino ellos allá no se te metieron ser humano ser humano ser humano y se fue no hay en el caso el joven que se le caía que se le caía como el puma que el diablo tiraba el monó del que se le preguntó al padre que cuando está así es desde el niño, desde el niño está así es el niño y si quien me dijo el pido del niño le abrazó, ahí está en la página usted va a verlo aquí también, usted va a matar muchas cosas de ustedes que están hablando aquí ustedes van a ver lo que hay iglesia ustedes van a ver lo que hay en cada uno usted va a verlo aquí a eso mismo Jesucristo ahí los dos cautivos por eso Jesucristo llama a los hermanos además Jesucristo a 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